Así es, en efecto, estamos en la entrada principal que da a la comunidad de Santa Elena en el Distrito General en Pérez Celedón. Una calle que ahora se encuentra en muy buenas condiciones tras un proyecto de asfaltado que se concreta precisamente en esta localidad. Desde finales del año 2023 se comenzaron las obras en este sector y bueno, ya prácticamente todo está concluido, solo algunos puntos importantes que se tienen que concretar. Estamos hablando de 1.5 kilómetros del camino principal. La obra se concreta con aporte municipal y comunal que supera los 365 millones de colones y de Dinadeco por más de 128 millones de colones. Conversamos con la presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Elena y aquí nos brinda los detalles. Claro que sí, estamos muy, muy felices de que lográramos concluir con este proyecto. Esto ha sido una lucha de bastantes años y pues gracias a Dios con la gran colaboración de la municipalidad y el aporte de Dinadeco que fue el que prácticamente hizo el financiamiento de todo el presupuesto de esta ruta. Y por dicha que estamos en esto, bueno, para mucha gente esto es un sueño, ¿verdad? Hay gente que dice, nosotros no lo creíamos y hasta que no lo hicieran, ellos decían, no, no se va a hacer. Y prácticamente la incredulidad se debe a que mucha gente venía a prometer, ¿verdad? Que ya que el asfalto venía y no era tan fácil, no era tan fácil hacer este asfaltado. Pero sí tenemos todo, pues de hecho que nuestra esperanza es continuar, buscar otras opciones, a ver cómo logramos continuar con el proyecto más hacia arriba y llegar hasta la zona más céntrica que es la escuela, la iglesia y un poquito más para arriba. ¿Cuánto comprendió la distancia este proyecto y cuánto fue la inversión, Doñales? La inversión, bueno, es una inversión bastante fuerte porque de acuerdo con los aportes que dio la municipalidad son alrededor de unos 300 millones de colones y Dinadeco aportó 128 millones, un poquito ahí. Yo creo que más o menos ese es el aporte que se dio. Sin embargo, ya lo que fue el aporte municipal por situaciones del acarreo del material que hubo que traerlo de Buenos Aires porque ya acá no había de ese tipo de material que se solicitaba para este proyecto. Entonces, sí, definitivamente encareció muchísimo los costos. ¿Y la distancia? Y la distancia es kilómetro y medio. Desde el entronque entre el cruce de Santa Elena con la ruta que va hacia aquí, Zarrá, hacia acá, cubre kilómetro y medio. Doña Alicia, aparte del asfaltado también se realizó todo el proyecto de cuneteado. El cuneteado era una de las exigencias también que se solicita en el proyecto, es que es un proyecto Dinadeco y además de eso solicitan todas esas especificaciones, un material que sea duradero, que realmente cumpla y dure los años que se puedan, ¿verdad? Que no tengamos que estar constantemente detrás de la municipalidad para que lo vengan a reparar. Y además el cuneteado es una de las exigencias del proyecto. Bueno, ¿y qué hace falta precisamente en este proyecto? También la dirigente nos comenta. En este momento nos hace falta la señalización, que parece que es bastante carita también. Y estamos haciendo solicitud también, hablando con la municipalidad a ver si nos logra venir a terminar con la señalización, más que todo lo que es la parte, aunque sea la parte central, pero que nos hagan, que nos vengan a ayudar con esta otra parte, para que quede al máximo. ¿Se espera hacer alguna inauguración o algo? Posiblemente sí, viene el presidente ejecutivo de Dinadeco a inaugurar, todavía no se les ha dicho cuándo, o ellos no nos han dicho cuándo vienen a hacer la inauguración, y de aquí tienen que estar todos los entes que han estado involucrados en todo el proyecto. ¿Qué significa esta calle asfaltada para la comunidad de Santa Elena? Bueno, doña Alice Solís, presidenta de la agrupación Resalta, ¿todo el desarrollo que trae? Bueno, significa muchísimas cosas, desarrollo, desarrollo porque esto ayuda a que mucha gente tenga más posibilidades de montar algunos pequeños emprendimientos, especialmente lo que es en turismo rural comunitario, turismo rural accesible, turismo rural de, ¿cómo se llama? vivencial, entonces todo esto lo van a ir desarrollando porque mucha gente ya se interesa por venir a Santa Elena, visitar Santa Elena, y de ahí le abre muchas oportunidades económicas a la comunidad. Así que bueno, se esperaría muy pronto que se puedan concluir todos los trabajos que esperan, que se concreten, y que una vez que se finalicen, pues se lleve a cabo la inauguración con las autoridades, tanto de Dinadeco como también de la municipalidad, y por supuesto, los vecinos que son los más beneficiados. En Cámaras, Alan Cascantes, un reporte de Carmen Picado Navarro, desde la comunidad de Santa Elena.